Vengo a apoyar a mis cantantes favoritos, tú sabes, está Jenny Rivera, está Espinosa Paz, están muchos, ¿verdad? Y pues regional mexicano, tú sabes que es parte poquito de mi estilo, tú sabes, pero voy y vengo, porque soy pop, ¿no? Pero me da gusto apoyar a las estrellas y aquí estoy. Tú llevas muchísimo tiempo cantando y dando tus éxitos, ¿qué opinas? Hablando de Espinosa Paz, que puso ahí que ya se va a retirar. ¿Tú cómo ves eso? Eso dije yo cuando tenía 20 años y no puede ser, un cantante siempre se queda, así que Espinosa, diviértete mientras pueda. Y ahora que Jenny está pasando por un divorcio, ¿qué consejo le podrías dar? No le puedo dar consejo porque estoy pasando por lo mismo, papacito, y tú sabes que lo mío casi no ha, no ha, no, es poquito tiempo que me casé y ya estoy pasando por lo mismo. Así que la mujer es fuerte y hay que continuar y si no es para ti, no es para ti. ¿Y qué fue lo que te hizo llegar a ti a esa conclusión? Es que ya tanto... ¿Qué no pusieron? Nada, absolutamente nada, mami, tú tenías la razón. No, no, es que no, hay mucha gente que dice que dinero y que... No, nada que ver, nada que ver con el dinero, nada que ver con las mansiones, yo eso me lo compro solita, tú sabes, es cuestión de relación nuestra, no, no, ya no, ya no se puede. No necesitas un hombre que te quiera, que te cuide y que te deje ser la dama de hierro que eres. A cambio de hierro, ¿verdad que sí? Como dice mi canción, no, no, es que... Es que cuando se acaba, se acaba. Lo adoro, lo quiero muchísimo, pero ya. Pero mejor no. Mejor no, intentamos, es lo bonito que intentamos, ¿verdad? Marisela, te deseamos lo mejor.